De Boca, selección sub-20, ir a pescar, a pasar por la defensa y llegás a Córdoba y de repente encontrás un señor de casi 40 años, que obviamente la timidez y el respeto siempre se lo tienen ante los señores mayores y te das cuenta que es el más joven del plantel porque directamente cómo habla, lo que jode, lo que le gusta estar con los chicos, es el más joven. ¿Te sorprende esas cosas también? Sí, me ha sorprendido mucho. La verdad que como persona es un fenómeno. El Cholo es un pibe más, jode todo el tiempo con nosotros, está atento a todo lo que necesitás. Los tres referentes, Caranta y Gandolfi también, que son los más grandes, somos todos muy unidos y la verdad que... No se denota la diferencia. Claro, nos podemos poner a chistear y a joder de cualquier tema que están ahí. ¿Vos sabés que a nosotros mismos nos ofenden esto de que decimos que lo ves por televisión, yo creo que todo lo hemos visto por televisión, a Agua, a Riquelme y a Guiñasu nosotros también lo veíamos por televisión, por más que sea de General Cabrera, cuando jugaba en la selección decimos ah, mirá este que es el cordobés, cuando jugaba en el Internacional también, de seguro mismo. Y de repente nos sorprendimos de eso acá en Córdoba, de que él se prendía a Rainoso y lo agarraba y lo llevaba a dormir a su casa y lo acompañaba. Y ahora con el Ajito Juárez hace lo mismo y siempre con los más chicos. Entonces decís, pero lo hace a propósito. No, él es así, él tiene un espíritu joven. Él es el espíritu de acompañarte, sabe que también eso a los jóvenes por ahí no se hace bien que vengan y te den un abrazo. Pero cuesta arrancar en un nuevo. Claro, que te acompañen o que te indiquen, digamos, y sentirse acompañado, digamos. Y la verdad que de esa forma él se maneja muy bien, así que estoy muy contento. ¿Y esa nueva posición que estás experimentando, para así decirlo, es más fácil con el Cholo al lado? ¿Con alguien como el Cholo en realidad que te puede hablar, te puede dar una indicación? Sí, sí, la verdad que jugar con el Cholo en sí es muy bueno, por la experiencia que tiene y después también por las ganas que te transmite, esa pasión que siente al entrenar, al jugar. La verdad que nos contagie a todos y como dije ya varias veces, es tenerlo como referente y que siga siendo parte del plantel, la verdad que no es.